Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, en primera, no sé si se está escuchando un ruido por aquí cerca, está construyendo, así que ustedes no le paren a eso, no sé. El día de hoy les traigo un video con recomendaciones de youtubers. Creo que he dicho varias veces en mis anteriores videos, no estoy segura. Que a mí me gusta mucho YouTube, yo veo mucho YouTube desde antes de comenzar con todo esto. Entonces, el día de hoy me pareció como que entretenido o cool, como recomendarles algunos que son de temáticas variadas, todos muy distintos, muy distintos, muy distintos entre ellos, que todos son muy distintos entre ellos, algunos con más, menos seguidores, de temáticas diferentes. Entonces, me pareció como que cool recomendarles algunos que a mí me gustan mucho y que creo que tienen un contenido bastante bueno. Entonces, nada, sin más preámbulo, comencemos. La primera youtuber que les quiero recomendar es Hannah Díaz. Ella es una de mis mayores inspiraciones en este momento, porque es una chica que tiene más o menos mi edad, de hecho creo que es menor que yo, y se dedica en su mayoría a hacer vlogs. Como que cosas de su vida cotidiana y no sé qué, su día a día. Y me encantan, o sea, dos cosas. Su mentalidad, que es una persona muy abierta para la edad que tiene y tiene una forma de pensar muy madura y muy, no sé, con una apertura de mente increíble. Y, en segundo lugar, su estética. Cada video que hace es tan lindo, o sea, los planos, la casa, todo lo que graba es como tan bonito visualmente, que me encanta. Me parece que todo se ve súper lindo, no sé. En segundo lugar, Kati Travels. Es un canal de viajes que está hecho por una chica que se llama Kati Esquivel. Ella tiene dos canales, uno que se llama One The Chic. No sé, amigos, ¿cómo es la pronunciación? Se llama One The Chic o una cosa parecida. Y es dedicado a cocina, maquillaje, moda, ese tipo de cosas. Yo también me lo veo, pero a mí me gusta más el otro, que es de viajes. Y, curiosamente, y no sé por qué, tiene menos suscriptores. Ella es así en ese canal, como que una especie de Luisito comunica, como una guía de viajes. O sea, te hace planos bellísimos, con drones y todo, de los sitios que visita. Y, aparte, los va mostrando y dice como curiosidades del sitio y tal, y no sé qué. Y me parece muy genial, así que también se los recomiendo. Romuald Fons, todos sus videos, para la gente que les gusta todo esto del mundo del internet, de YouTube, de este tipo de cosas, o que quieren dedicarse a todo lo que es freelancer y no sé qué, es increíble. O sea, me parece que tiene estrategias súper buenas de posicionamiento y este tipo de cosas. A mí me parece que, en lo que hace, es un genio, por eso se los recomiendo. Y también tiene un humor muy bueno, así es como una persona muy enérgica, muy activa. Se los recomiendo si les gusta este tipo de temática en específico y eso. Isadora Vera. Es otra chica que tiene más o menos mi edad. Creo que ella sí es un poquito mayor, pero aún no llega a ser tan grande. Y, sin embargo, vive sola en Francia. Es chilena, pero vive sola en Francia. Sabe inglés, francés, español. Y es increíble porque todos sus videos, para quien les guste este tipo de temática, son dedicados al estudio, a la organización. Y es muy genial la forma en la que muestra su vida porque es una persona que es muy independiente. A la edad que tiene, ya vive sola en Francia y también está pensando en estudiar física y, no sé, un montón de cosas que me parecen súper increíbles y admirables de ella. Así como que, en lo que es responsabilidad y todo eso. Entonces, también les recomiendo su canal. Curgesa. Curgesa. No sé cómo se pronuncia, yo voy a dejar el nombre por aquí, más o menos. Porque la verdad es que es un nombre en alemán, creo. Y este es el único canal que voy a recomendar que no es de un youtuber así en específico. O sea, no es una persona que hace videos. Sino es un grupo, es un estudio de animación, la verdad. Y me encanta este canal que me lo recomendó una amiga, por cierto. Sé que, Lili, debes estar viendo esto. Ella me recomendó este canal hace poco y me encantó. Porque es dedicado a temáticas de ciencia, de conocimiento, como que de repente te resuelven dudas sobre, no sé, si la leche es mala o no para el ambiente, para el cuerpo humano, para todo esto. Que siempre hay un montón de, como polémica de si la leche es buena, si no es buena, no sé qué, los lácteos. O de repente este tipo de temáticas así como más científicas, los agujeros negros o no sé qué. Pero todo lo explica con dibujitos súper lindos y con explicaciones muy sencillas y a la vez como muy completas. Me gustó muchísimo, de verdad espero que lo vean. También está en inglés, pero la mayoría de los videos tienen subtítulos y prefieren verlos así. Y bueno, eso. Luego, Cajas de Películas. Este es un canal de un chico que es dedicado exclusivamente a reseñar películas, como dice el nombre. Y a criticar, o de hecho ha hecho algunos videos entrevistando a algunos actores de algunas películas. Así, o sea, ha tenido la oportunidad de entrevistar a Chris Hengworth. Y así, o sea, tiene un montón de cosas, todo referente a películas, pero me encanta como en reseña y todo. De hecho hay videos que solamente me veo para, voy a ver si veo su video y así veo si veo la película. No, no sé si tuvo sentido esa frase, pero más o menos así. Entonces, me parece como muy bueno. Todos en realidad me parecen muy buenos, por algo los estoy recomendando, pero no sé por qué digo eso cada vez que termino de decir a alguien. En fin. SM Dani. Dani es un sacerdote católico, sí, como lo oyen, es un sacerdote católico que tiene un video, que tiene un video no, que tiene un canal de YouTube. Y me parece súper increíble, porque de verdad que es una mezcla de varias cosas. O sea, él tiene como que todos estos intereses teológicos, filosóficos, este tipo de temas, por ser sacerdote. Pero también le llama la atención muchas otras cosas como el rap, como el rap o un miccraft, este tipo de cosas así como súper actuales, súper modernas. Entonces su canal es una mistura de todos estos temas. Una mistura. Estoy hablando una palabra en portugués. Una mezcla de todos estos temas. Y me parece, me parece súper increíble. Además de que es una persona que cada temática que aborda lo hace con respeto, con empatía. Tú ves en su canal y es muy gracioso, como todas estas personas comentando. Soy ateo, pero voy a suscribirme. O nunca pensé que iba a suscribirme al canal de un padrecito. Y o sea, es genial, porque la verdad es que siento que es una de esas personas que simplemente respeta las creencias de los demás. Y no intenta como que imponerlas, sino que al contrario, intenta unir a más personas. Y no sé, me encanta mucho por eso. Ter y Jaime Altozano. Este es un dos en uno, son canales diferentes, pero ellos son pareja. Entonces los metí como que en uno mismo, son novios, pero tienen canales separados. Ter se dedica a varios temas. A ella le gusta también lo que es arquitectura. Todo lo que es el tema millennials, no sé qué, famosos de estos tiempos. Pero es muy cool, porque cada video que ella hace, o sea, no sabría describírselo. O sea, simplemente vayan a verlo. Es súper auténtica, súper, súper ella misma en todos sus videos. Y eso me encanta. Por otro lado, Jaime es dedicado a la música. Yo estoy suscrita a su canal, pero no me veo todos, todos los videos. Simplemente me parece que es un genio. En todo eso, o sea, es una persona súper inteligente. Usa este tipo de cosas, ¿no? Como de mezclar conceptos. Y hace videos, de repente, te explico la música clásica con canciones de Bad Bunny. Y tú dices, ¿qué? Pero sí, es solamente para quienes les interesa este tipo de temáticas musicales. O sea, todo lo que es música a nivel composición. Y toda esta parte más así de la música, es un canal muy bueno para ver. Luego está Inamol. Es otra chica chilena, pero que vive en Estados Unidos. Ella es modelo y muchas veces ha hablado sobre su experiencia en esta carrera, que a veces es un poco turbia, un poco difícil. Y también se dedica a hacer vlogs, algunos sobre viajes y son muy buenos. Ella es una persona muy natural, muy transparente. O sea, como que muestra su vida tal cual lo que es. O sea, es muy humilde. No sé, me parece que es así. Yokoi Kenji. Él no es en sí un youtuber. La verdad, tiene un canal de YouTube, pero es más un conferencista. Me imagino que algunas personas deben haber escuchado sobre él. Si no, igual está sumamente recomendado. Es una persona que tiene mucho humor y a la vez habla de temas muy importantes. Como que ha tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas e intenta tomar lo mejor de cada una para aplicarlo a su vida. Él es colombiano, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Japón porque tiene un padre que es japonés. Entonces ha tomado como que lo mejor de cada cultura para enseñarle cosas a la gente. Y tiene un canal de YouTube, aunque no sea en sí un youtuber. Pero, pero, o tal vez sí es un youtuber, no sé. Pero vayan a verlo. Irene el Norte. Ella también se dedica a estas temáticas como muy de organización, de todo este mundo de papelería y a estas cosas así. A la vez de que hace cosas muy minimalistas o muy del día a día también. Y me parece súper increíble. O sea, tú ves sus videos y su voz o su forma de ser, no sé, te transmite como una paz y una calma. De repente así como toda esta persona así de yoga, de un, no sé. Pero, pero de verdad, te transmite mucha paz, mucha calma y es una persona también súper increíble. Luego está Super Holly. La mayoría de sus videos son enseñando inglés. Creo que por esto la conoce mucha gente. Pero yo se las recomiendo más que todo por los story time. O sea, de verdad te cuento unas historias que a veces pueden durar 40 minutos. Y tú te quedas ahí como que te están echando un chisme buenísimo. No sé, son, o sea, a mí me parecen súper buenas y me parece que también aprendes mucho de sus experiencias. Entonces es como, no sé, como una especie de tía que te está contando cosas que vivió en su vida así súper hace años, no sé, por allá. Y me parece que es súper bueno. Por esa parte se las recomiendo, aunque también si les sirve para aprender inglés, pues es doble el beneficio. Y el último, pero no menos importante, sería Juan Pasurita. Él es súper, súper conocido, así que no sé por qué lo estoy recomendando. La mayoría de las personas me imagino que la deben conocer. Pero aún si no, quería recomendarlo porque fue una de las primeras personas que yo vi en YouTube, gracias a mi mejor amiga. Y a partir de ahí fue como que comencé a ver más YouTube de esta forma. De suscribirme a un canal y ver solo los videos de una persona. Fue como a partir de él más o menos. O sea, ya yo veía YouTube antes. Pero era como más, ah, un video aquí, un video allá. De repente de hola soy Germán. Este que era un video súper gracioso y así. Y ya todo esto de YouTubers comenzó más con Juanpa. Y es una persona que me parece que ha logrado cosas increíbles por su forma de ser. O sea, tiene esta mentalidad de salir de tu zona de confort. De atreverte a hacer cosas nuevas. De ser una persona muy espontánea y muy abierta. Y me encanta su personalidad. Me parece que es una persona que inspira muchísimo. Y que ha logrado muchas cosas por eso. Por lo que transmite como persona. Y tiene videos súper graciosos porque es una persona muy espontánea. Y a la vez otro que se dedica a ciertas causas de ayuda y este tipo de cosas. Literal se dedica a una cosa nueva cada día. E intenta dar lo mejor de sí mismo para eso. Y me parece que es una persona digna de admiración. Entonces, bueno. Esas son mis recomendaciones. Así muy por encima. Hay muchos canales que veo aparte de esto. Pero, bueno. Es muy difícil meterlos a todos en un video. Y quise recomendarles a ellos porque me parece que son temáticas todas variadas. O sea, como que no es de un solo tipo de video. Por si a algunos les gustan más ciertas cosas. Otros otras. Y bueno, nada. Eso. Este es el video de hoy. Y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Por favor, suscríbanse. Y denle like, comenten. En fin. Todo eso. Hasta un próximo video.